que rico ese cafecito discúlpenme en esa lo que pasa es que hoy estamos grabando tempranito en la mañana déjame cambiar esta cámara porque es que la logic de arriba lo que hace es verme la calva y me gusta tener un angulito más personal más acá pero mi gente buenos días a todos aquí el cafecito en mano con mi amiguito como siempre mickey rico 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 déjame ver cuando fue la última vez que nosotros nos reunimos y según mi canal de youtube por aquí que el último vídeo que hice fue thunderbolt y thunderbolt fue hace dos meses atrás está bien no está mal está mal cuestión de uno a ponerse al día es que déjame regresar para acá atrás lo que le vengo a contar hoy es algo sencillo es como que para volver a jancar y como es en cabulla vuelve y tira tuve de vacaciones pero estoy todavía de vacaciones me fui de viaje con la familia nos fuimos para el crucero independencia así este crucerito es uno de los más grandes de la verde la línea vieja porque ellos tienen una nueva línea usted va a notar la diferencia entre línea y línea ya que los cruceros viejitos pues están pintados de blanco y los cruceros más nuevos los más recientes como hay con el alubre no sé como el cual es el otro son como 456 están pintados de azul pero bien clarito o sea que ahí hay una diferencia de color entre uno y otro perdón se me cayó algo y nos fuimos en el independence of the sea muy bueno muy buen crucero creo que era uno de los más grandes de la versión de este versión 1 de cruceros que ellos tienen y y la pasamos muy bien el crucero no se sintió por ninguna parte tanto se sintió en el sentido de de los meneitos que uno se supone que sienta pero no se sintió o sea el mar estaba planchado y yo creo que era gracias al huracán en este berril que estaba por acá abajo por el sur por el sur de puerto rico pues todas esas zonas nosotros salimos de miami llegamos a coco que es una de las islas que está ahí en las bahamas privadas de ellos y luego estuvimos en alta mar pasamos por sobre cuba y llegamos abajo a cosumen y luego de retorno la misma trayectoria sobre cuba entre cuba y florida y entonces llegamos a miami eso para no llegar tarde y estar a tiempo pues nos fuimos de puerto rico miami un día antes creo que salimos jueves hizo que tuvimos viernes un viernes completo dentro de miami mejor dicho y fuimos a visitar la playa south beach toda esa zona de south beach muy bonita muy muy caliente como como decía aquel mexicano ay 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 caliente una zona muy caliente y este pero muy bien bien concurrida mucha gente tú te sentías es verdad lo que dicen que miami es un lugar donde hay mucho hispano y si yo como quien dice cuando quería algo cuando iba a solicitar algún servicio siempre decía hola para ver la reacción y si la persona me contestaba en inglés pues yo seguía hablando inglés pero en ningún momento hablaba inglés y acaso con los con un bus de no ni con los de uber era bien extraño estar en eeuu y hablar español fuimos a a comer a un restaurante por la mañana mal dicho a desayunar a un restaurante cubano pedimos uber 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 eats nos andamos con uber para arriba abajo fue fue un día productivo y después nos fuimos el sábado fue que entonces hicimos la entrada al independencia todo bien organizado las maletas las dejaba al frente con su caja ya cuando llegaba arriba pues a las siete de la noche ya estaban las maletas en su lugar y todo bien todo bien visitamos los shows fuimos a la isla la isla de coco que hay muy muy bonita algo que me preguntaba es cuando yo fui a la parte más alta donde está la chorrera yo veía unos edificios al lado del parque que parecían como apartamentos pero no sé si eran apartamentos de visitantes de turistas no sé cómo tú llegas a la isla si no es a través del crucero quizás en avioneta no sé pero también me decía contra pero a lo mejor es de los empleados que trabajan aquí en el parque porque los empleados de ese parque son de caribe de royal caribbean eso que quizás me decía yo no estoy seguro si esta gente llega aquí a trabajar todos los días en yola o en el helicóptero o vienen con el mismo crucero en verdad en realidad no sé la cosa es que había unos apartamentos allí que para mí eran de los empleados para mí pero puedo estar equivocado y lo mismo cuando estuvimos todo el día en alta mar el mar planchado bien bonito bien bonito era que era extraño ver seas estar tú en un barco y mirar 360 grados a la vuelta redonda y ver solamente o sea más nada oye pero cuando dicen cuando dicen el azul marino a la verdad que es azul marinos a el azul del océano cuando tú ves el océano con el cielo despejado un sol brutal y tú miras hacia el océano y tú miras hacia el océano tú ves la profundidad del océano ves que como está tan oscuro es que eso por ahí para abajo lo que hay es entonces tú notas ese verdadero azul marino pero con una brillante una nitidez un color brutal bien bonito bien bonito cuando llegamos a humel ahí pues cogimos un troll y nos dimos la vueltita por la isla nada nada este nada fancy pero eso sí por la tarde la cosa se puso se puso fuerte porque todos los cruceros que iban a bajar a digamos a honduras llamando están los llaman jamaica que creo que fue azotada por el huracán beryl creo que en categoría 45 pues todos los cruceros que iban para esa zona no llegaron a esa zona le dijeron a sus tripulantes mire mi gente para abajo no tenemos nada que buscar nos vamos a quedar aquí en la isla de cozumel y después de regreso pues le damos una trillita porque el golfo de méxico estamos ahí unos dos días dando vueltas y regresamos a puertos le vamos a devolver el dinero de los tours o las cosas que hayan comprado pero para allá abajo no vamos a mirar entonces cuando el puerto de cozumel se llenó estaba en todas partes lleno de cruceros y que hizo eso pues al final cuando íbamos a regresar al crucero nosotros he cogido la fila más grande de nivel de mi vida es una fila que le daba la vuelta serpenteaba en forma de serpiente por todos lados se mezclaba entre ellas mismas era un peo era una cosa increíble que nadie sabía dónde estaba el final de la cola todo el mundo estaba como que mira ese es el puerto ahí están los dos barcos nosotros vamos a esos dos barcos a nadie se le ocurrió pues mira los del harmony que está aquí al lado hagan estas filas los del independence hagan estas filas no hicieron una melcocha y de gente y la gente bueno llegó un punto que por poco se forma una pelea porque la gente empieza a buscar yo cuando llegué dije diablo y esto entonces comencé a caminar por la fila donde la fila back donde la fila back back go back go back go back y ahí ahí caminando le daba la vuelta volví a regresé pase más o menos por donde yo pase por un principio donde la fila go back go back where's the end of the line y uno daba la vuelta daba la vuelta hasta que llegaba un punto de primera será aquí porque es que en realidad no se sabe este yo le dije a mi gente mi gente métanse en donde sea no hagan conversación con nadie porque esa persona los va a mandar más para atrás quédense por ahí métanse pero quédense juntos no se separen y así hicimos y poquito a poco llegamos yo en un punto me asusté yo decía diablo todavía es que el crucero se va y nos deja a pie pero en realidad si un crucero se puede ir cuando hay una persona o dos personas tarde que se van un tour que no es y llegan tarde y pues lamentablemente me tengo que ir pero decía el crucero no va a dejar la mitad de sus tripulantes de la mitad de sus de sus clientes tirado en una isla y menos sabiendo que viene un huracán así que el crucero pues aguantó su hora de salida y según mis cálculos más o menos yo hice una fila como de dos horas y cuando ya llegué al crucero todavía había gente entrando miré por la ventana y todavía gente entrando y creo que el crucero se fue dos horas después de su hora predeterminada de salida eso es otra cuando tú cambias el time zone entre eeuu y méxico creo que estás en méxico una hora atrasado y entonces el crucero decía todo el tiempo eso estén pendientes a la hora del crucero no la hora de su reloj ni del celular porque el reloj y el celular van a cambiar el time zone siempre busquen la aplicación del crucero y refiéranse al chip time a la hora de la nave ok este o sea que todo el tiempo cada vez que yo miraba a hello tenía que pensar en una hora adelantada y aparte de eso qué difícil era o qué difícil se me hizo cambiarle el horario al watch al apple watch y al celular no encontraba el puto menú para poder cambiar la hora donde me encontraba no sé parece que es algo automático y o está tan escondido que no no lo encontraba ay disculpen es que este café está riquísimo y este pues nada cuando logramos entrar entramos a la nave que se yo y salpamos y bla 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 todo muy bueno la comida muy buena este nos divertimos hicimos los nenes hicieron este patinaje y ser fiamos tiene una ola de surfing tiene un rock climbing ahí fue donde me lastimé el pie el pie izquierdo me lastimé y todavía ya está ya está en proceso de recuperación pero lo tengo medio lastimado en el muslo muslo izquierdo derecho e interno por ahí más o menos acercándose a ya ustedes saben dónde porque comencé a trepar la roca la soca el arnés y la soca que te agarra no te está ayudando a subir es como una cinta métrica que tú la las alas y ella va subiendo solita pero no te está alando mientras más alto tú estés pues la soca sigue contigo subiendo entonces la muchacha te dice cuando vayas a bajar te sueltas te dejas caer como que te agajas de aquí del medio te dejas caer y ahí es que entonces la soca aprieta entonces te va bajando poco a poco y yo decía 220 libras no es fácil comencé a subir la pared estaba dividida en dos cantos a la mitad ya había una campana que tú tocabas para dar la señal de que llegaste y arriba lo mismo ahí había fácil como 10 20 como unos 40 pies de altura mal contado así mirándolo así mal contado y yo llegué a la mitad digamos 25 25 pies y ya yo tenía el cuerpo los brazos y los pies y yo miraba para arriba y decía dientro todo lo que falta y el cuerpo buscando oxígeno etcétera etcétera y ahí es que tú dices no ya ya toqué la primera campanita ya voy para abajo y cuando fui para abajo pues ahí es que entonces yo miré el vídeo después y mi pie no se quedó encajado se repirulo mi pie no se quedó encajado en una de las rocas y no parece que fue la soga al hacer el estirón me apretó demasiado el muslo y me lastimó este y ciertos movimientos cuando yo salí yo salí con con la pierna media guindando literalmente yo decía ya no me me disloqué la pierna aquí o algo así pero caminaba y podía menearla eso que a lo mejor me me estiré un me esgarre como quien dice ahí un músculo pero con el pasar de los días pues ha ha ido mejorando es cuestión de uno pues darle sus ejercicios su terapia física para poder seguir pero este por eso es que uno filma muchos waivers antes de coger este tipo de de deporte porque tú con tu mente puedes decir ah si yo puedo hacer eso pero cuando estás ahí en verdad en realidad ahí es que el gas pela y puede ser muchas veces peligroso rico el cafecito este so cuando ya regresamos a Puerto Rico pues lo que hicimos fue ir directo al al aeropuerto cogimos un taxi que tenía un cartel que decía este miami miami airport y ahí mismo rápido me metí no ni busqué uber ni nada simplemente quería llegar a la casa quería llegar al aeropuerto mejor dicho y este tremendo carro el que nos llevó eso yo creo que era una link con bueno era un uber xl imagínense tenía tenía esa pinta de uber xl y todo muy bueno muy bueno muy bueno llegamos al aeropuerto eso sí el piloto de american airlines el que iba de puerto rico a miami todo bien despegando el vuelo nítido ninguna turbulencia pero mi pana ana cuando llegaste a miami me tiraste literalmente el avión contra el suelo o sea no no hubo ese 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 aterrizaje smooth que tú sientes yo wow este tipo venía bien rápido y tuvo que tirar el avión al piso de lo contrario en puerto rico de miami a puerto rico pues fue todo bien smooth nos trepamos bien alto en las nubes tú veías porque había creo que cuando llegamos a puerto rico había lluvia este y él se trepó bien alto de hecho no entró por 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 toa baja cuando los aviones estamos llegando a puerto rico y usted siente esa es que el avión se vira y coge una curva es que se está metiendo más o menos por el área de toa baja bayamón para entonces coger otra curva y quedar de frente a san juan a la al aeropuerto y entonces él va bajando va bajando va bajando va bajando hasta que llegue pues cuando estábamos llegando a puerto rico yo miraba el tiempo y decía que íbamos a aterrizar en 15 minutos y en 15 minutos yo miraba para afuera a mí me gusta estar en la ventana y yo miraba para afuera y decía coño este tipo está todavía volando de lado o sea no ha hecho la curva que se supone que haga la aplicación dice que vamos a aterrizar en 15 minutos o este tipo o le va a dar la vuelta a la pista y va a aterrizar en dirección contraria o lo que va a hacer aquí es un matarile del carajo pirulito, pirulito que vamos a hacer contigo bueno la cosa es que el avión cuando yo logré mirar bien que hizo la curva se metió por cataño ahí cogió la curva en cataño volví a hacer la curva para enderezarse y yo decía dios mío pero de cataño al aeropuerto lo que queda es nada es una tontería este tipo o en algún momento va a caer en picada va a ser un bajón del carajo a ver y si bajó bajó bien aterrizó bien fue bien smooth fue un touchdown las gomitas hicieron y después el freno que tú sientes al final este soqueto aun cuando se meten por cataño hay tiempo para dar un 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 aterrizaje bonito a diferencia del lineami que literalmente me lo tiró contra el piso se siente se siente cuando cuando el avión cae y la goma este bueno todo todo bonito todo bien ahora estamos de vuelta a puerto rico y vamos a hacer par de cositas en casa yo quería hacer un podcast tipo tutorial de o quiero hacer en los próximos podcast voy a hablar de SketchUp y SketchUp mira este programita que tengo por aquí SketchUp el cual es el que uso para la universidad para los 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 proyectos universitarios etcétera etcétera de arquitectura paisajista y este programa pues en los pasados trimestres me ha funcionado con excelencia ahora en los próximos días voy a ver cómo hago un tipo de 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 programas de programas donde hablo de 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 las herramientas de la interfase de los plugins etcétera etcétera y cómo utilizar el famoso programa de SketchUp igual se lo recomiendo a cualquiera así que vamos a ir cortando en el día de hoy solamente quería hacer este tipo de de historia introductoria para seguir pa'lante y espero que más adelante podamos seguir haciendo este tipo de 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 tutorial sobre SketchUp así que nada mis hijos lo veo en la próxima los veo en la próxima espero que hayan disfrutado o estén disfrutando de sus vacaciones y tómense siempre un cafecito por la mañana para que despierten así que nada nos vemos en la próxima y se me cuidan chao por now en la próxima